Gente armada con palos y piedras, más de un millar de policías militares a la expectativa, una columna enorme de humo que se veía a miles de kilómetros, así se vivían horas de tensión en Palmarito, Tochapan, Junta Auxiliar de Quecholac, luego de que un operativo contra huachicoleros cobrara la vida de militares y civiles. Más de cuatro horas los pobladores bloquearon el Estado de Derecho, la autopista para exigir la liberación de los 14 detenidos y los cuerpos de los habitantes que fallecieron en el enfrentamiento. Quemaron llantas y dañaron dos trailers que transportaban diversos artículos. Una vez más utilizaron a mujeres y niños para escudarse y hacer de las suyas. Incluso fueron las propias mujeres quienes negociaron la liberación de la vialidad. Si ustedes no abren la vialidad, pues nosotros la vamos a tener que abrir, exactamente, vamos a tener que abrir, no vamos a agredir a nadie, eso sí quiero que se lo lleven bien claro, no vamos a agredir a nadie, únicamente vamos a entrar y vamos a intentar abrir la vialidad. Por eso yo les pido, apóyennos en esta parte, apóyennos en esta parte de poder liberar una vialidad, no les estoy diciendo que desistan de su manifestación. Como se los dije a los señores traileros, sabemos que los estamos afectando, discúlpenos, lo sabemos, pero de alguna forma tenemos que hacernos notar como gente, porque es injusto, a lo mejor todos sabemos lo que hacemos, pero desgraciadamente gente que no sabemos dónde está. Por aire y por tierra, la Policía Federal y Estatal realizaban recorridos para evitar más enfrentamientos con la población. Normalmente ellos se acostumbran a ampliar al escudo humano, mujeres, niños. Seguimos aquí cumpliendo con nuestra misión que es velar porque se respeta el Estado de Derecho. Las personas que se encuentran bloqueando aquí a la espalda piden que el ejército se retire del área, piden también que se les devuelvan a sus detenidos, ya no están en nuestras manos, ya están puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Y son aproximadamente 1.500 elementos del ejército los que se encuentran en la zona de Palmarito, Tochapan, con la única intención de salvaguardar la integridad de los pobladores, así como de los conductores que se encuentran varados en esta zona. Después de las seis de la tarde, la vialidad fue liberada, aunque la tensión se mantuvo el resto del día en esta zona del Triángulo Rojo. Con imágenes de Edgar Torrentera, Oscar Lozano, Azteca Noticias.